En esta temporada festiva, Marion County Environmental Services te invita a simplificar, ahorrar dinero y reducir la basura mediante la reutilización o donación de tus decoraciones festivas. La tienda de segunda mano es un lugar perfecto para encontrar decoraciones o comprar lo necesario para hacerlas. No tires tus decoraciones a la basura, mejor donalas para que otras personas las puedan disfrutar. Esta temporada festiva, dale un descanso a tu cartera y un regalo al medio ambiente al reutilizar accesorios y reducir tu basura. Para más información, visita mcrecycles.net